¿Cómo va, Mónica? Gracias, Luis, por permitirme estar aquí. Un gusto y un hermoso equipo. Se labura, se trabaja mucho. Muy bien. Hay mucha pasión. Y un rol que a veces el periodismo tiene que hacer, ¿no? Reemplazando lo que debería ser el Estado. Así que mis felicitaciones por no ser indiferente. ¿No tenías esta anécdota de Miguel? ¿De Miguel Lipsi? No, no, la verdad que no. Es tan importante que alguien ayude y evite cometer errores a los que gobernamos. A mí me pasó siendo intendenta de Rosario y muchas veces la actitud siempre predispuesta de alguien que quiere ayudar es muy importante. Sí, porque acá podría haberme equivocado y solamente haberlo alertado y él podría haberme dicho, no, mira, Luis, te equivocaste, esto yo no es que todos los ítems... No, hay un punto que a lo mejor no leíste. ¿Cuándo lo leyó entero? Dijo, esto se deroga mañana. Y salió adelante. Bueno, también habla bien de él, ¿no? No. Aceptar y revisar y volver atrás, sí, me imagino. No, no, yo lo conocí. Lo conocí mucho a Miguel y el error para él era por su inmensa capacidad de trabajo y de no equivocarse. Así que, sí, claro. Bueno, y una cosa que luchó mucho, Miguel, ahí lo vemos, ahí estás en nuestro spot, es el tema de la famosa deuda. Sí. Lo que aportamos con el tema este es la coparticipación y lo que nunca volvió. Bueno, yo fui diputada nacional cuando Hermes Biner se paró, no lo puedo olvidar, Luis, porque estaba la Corte Suprema, no sé si alguna vez fuiste, yo fui la única vez que está muy alta, con sillones muy altos. Eso es una táctica, don Miguel. Sí, sí, uno se siente muy pequeño ante eso. ¿Qué cosa es eso? Y Hermes Biner, con ese momento el fiscal de Estado, hizo el reclamo para Santa Fe, que modificó la coparticipación para todas las provincias. Fue un cambio cuando la Corte dijo, es correcto lo que plantea Santa Fe y modificó de ahí en más. Pero nos quedaron debiendo mucha plata, que San Luis ya cobró, y que Santa Fe, bueno, serían más de 100.000 millones de pesos, Luis, que significaría 50.000 viviendas, para darnos una idea. Y que la legislatura provincial ya votó que sea para obra pública, así que ir a defender esos recursos, no es ir a defender a un gobernador, es ir a defender los intereses de los santafesinos, de las santafesinas. Así que si hay algo que voy a hacer, si tengo la oportunidad de ser diputada nacional, es defender los recursos de Santa Fe, lograr que ese dinero vuelva para mejorar la vida de las personas. Y bueno, seguir, y Miguel, cuando ustedes se acuerdan, en el gobierno de Mauricio Macri se hizo ese pacto fiscal, Miguel puso como condición que el gobierno nacional se comprometiera de volver a pagar la deuda. Y fue el único artículo que se agregó en el acuerdo fiscal. Bueno, no se cumplió el acuerdo fiscal y lamentablemente no se cumplió tampoco la deuda de Santa Fe. ¿Cuánto es? ¿Más de 100.000 millones? Más de 100.000 millones. Yo digo 100.000, pero es más de 100.000 millones. ¿Me acuerdo cuando comenzó? Se hablaba de 10.000 y Matra de 5.000, después pasó a 15.000. Y además es coparticipable, Luis, es decir, que las ciudades, Santa Fe, Rosario, pero Galvez, Venado Tuerto, tienen una parte de ese recurso. ¿Para obras menores también? Para obras menores, sí, y está votado que ese dinero va a ir a obras. Y la verdad que cuando uno recorre esta provincia se da cuenta que nos faltan caminos, que nos faltan escuelas, que nos faltan centros de salud, que nos faltan, bueno, infraestructura para acompañar la producción y el trabajo de esta provincia. Así que no voy a votar ningún presupuesto con Clara García que no tenga incorporado un plan de pago. Entendemos que no la pueden pagar de un día para el otro, pero un plan de pago es algo básico. ¿Y por qué se la pagaron a San Luis? Yo digo, ¿por qué esta injusticia de discriminar a Santa Fe? Que no es lo único, ¿eh? ¿Pero no aceptó un precedente eso? Por supuesto, por eso digo, la Corte resolvió, la deuda está. ¿Y por qué tiene que solo cobrar San Luis y por qué no Santa Fe? Bueno, la verdad que creo que los legisladores, senadores, senadoras, diputados, han levantado la mano de todos los presupuestos nacionales del gobierno anterior y de este sin decir no voto si no está un plan de pago de la deuda. Bueno, creo que eso es lo que hay que hacer, no votar los presupuestos que no contemple un plan. Tampoco nadie cree que cualquier gobierno puede pagarlo de un día para el otro, pero un plan, eso es lo que pedimos, un plan de pago que se cumpla. A veces, Mónica, basándonos en esto que contás y cómo por ahí funciona el Congreso, ¿no? Porque estamos hablando de lo que se va a venir ahora, da la sensación de que todos te dicen lo mismo, que van a defender a la provincia, que van a defender a la provincia, pero cuando llega el momento de legislar, pesa más la obediencia partidaria, ¿no? Porque el gobierno también es cierto, los gobiernos necesitan sacar sus propias leyes o buscar la forma de poder seguir gobernando y a través de los instrumentos que tiene y que le permite la democracia. ¿A quién le hace caso el legislador? ¿A sus electores o le hace caso al partido que gobierna? Bueno, hasta ahora podemos decir que la mayoría del partido que gobierna, porque tanto en el gobierno anterior como en este, como en el anterior, los legisladores de Santa Fe votaron los presupuestos, las leyes, bueno, hace poco la del biocombustible, senadores que votaron a favor o se abstuvieron, algo que afecta a Santa Fe. Bueno, creo que en general los partidos que gobiernan, y al gobernador, porque el gobierno nacional que tiene muchos recursos, fundamentalmente se los lleva, entre otros, de Santa Fe, de la retención a la soja, habla con los gobernadores y condiciona a los legisladores nacionales diciendo necesitas esto para la caja jubilatoria, bueno, que tus legisladores voten esto. Entonces, eso también hay que romper, esa actitud extorsiva de los gobiernos nacionales y esa actitud, digo, tan débil de los gobernadores, ¿no? Por eso nosotros con Clara decimos que, bueno, el Frente Amplio Progresista va a votar con los intereses de los santafesinos y de la santafesina. Tenemos un compromiso y, bueno, vamos a venir acá, junto a Luis y a todos ustedes, a decirle a la ciudadanía qué votamos y por qué votamos. Si es algo bueno que viene de otro sector político para Santa Fe, también lo vamos a acompañar, porque también hay que romper eso todo en contra o todo a favor. Nosotros tenemos que defender nuestra provincia, que es defender un país más federal, simplemente eso, un país más federal, porque además queremos que nuestros hijos se queden acá, en Santa Fe. ¿Qué pasó con la mirada final del vacunatorio VIP? Bueno, la verdad que es vergonzoso para todos. Yo me vacuné este domingo, Luis, como cualquier vecina, habiendo sido intendente a dos veces. Creo que es lo que corresponde, nada más que lo que corresponde. Pero es tan doloroso cuando uno perdió un ser querido. Más de 110.000 familias perdieron un ser querido por no tener la vacunación a tiempo. En nuestro caso, además de amigos, de Miguel Lifchi, nuestro referente, que esperó la fila como todo. Duele tanto ver que la política es privilegio, que alguien cree que es más importante que otro y se tiene que vacunar primero. Entender que el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe esperaba, como cualquier ciudadano, su fila se anotó, como nos anotamos todos, como me pasó a mí, como le debería haber pasado a todos. Yo creo que es un ejemplo de impunidad que nos hace mal a la política. Nos hace mal a todos, ¿eh? Porque la gente empieza a decir, los políticos se acomodan, los políticos tienen dinero, los políticos... No, no. Yo digo, la política es una acción muy sana. Ahora, los que quieren usarla para el privilegio, los que quieren corromperla, se meten en la política para que la política cambie. Nosotros queremos una política que tenga valores. Hay un tema que nos atraviesa a todos y que parece recurrente cada vez que hay elecciones, pero la verdad que nos atraviesa. Es así, vivimos en un contexto de inseguridad creciente. Y Rosario, bueno, ustedes como socialismo lo han tenido que vivir también en carne propia con un Rosario que hoy vos la ves y parece que, así como fue creciendo, fueron creciendo las bandas narco-criminales, en idéntica forma fue creciendo, por ejemplo, el negocio inmobiliario de Rosario. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo? ¿Qué vínculo hay entre la droga, el blanqueo de dinero y los grandes negocios que terminan mostrando una Rosario rara? Porque tenés una costanera con negocios inmobiliarios increíbles, pero con cordones de pobreza muy grandes. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Fundamentalmente vinculado al tema de narcotráfico, porque me parece que Rosario lamentablemente es lo más llamativo que tiene hoy en la provincia de Santa Fe. Sí, y recorriendo te dicen que empeoró, cosa que también es preocupante, porque muchas cuestiones, nosotros fuimos criticados como Frente Progresista por nuestras políticas de seguridad, pero la verdad que hoy estamos peor. La gente en los barrios te dice que está mucho peor, la gente en el centro te dice que está mucho peor, hay balaceras todos los días, hay extorsiones por las viviendas, realmente empeoró. Y eso se debe a que no es una política de Estado la seguridad, no hay una política de... Creo que muchas cosas hicimos bien en políticas sociales, el Abre, nueva oportunidad, el equipamiento a la policía, mejorar la justicia, y obviamente había que seguir ese camino que nos permitió en Rosario bajar. Nosotros desde el gobierno local seguíamos heridos de armas de fuego y muertos por armas de fuego. Bueno, realmente bajamos y mucho ese indicador. Hoy volvió a crecer. Creo que porque la seguridad como eslogan, la paz y el orden que nos planteó Perotti es mentira. La seguridad debe ser una política de Estado que se siga en el tiempo, que mejore las condiciones, que fortalezca las herramientas de prevención y también de combate al delito. Y una justicia más cerca, una justicia que esté al lado de la víctima, no del victimario. Te voy a contar una cosa, eso que decías, que creo que nunca me lo habían preguntado. Yo como intendente de Rosario me inscribí como en la UIF. La UIF es una unidad que investiga el lavado de dinero o la ruta del dinero y cuando fui, me entrevisté, me dijeron, nunca una intendente vino a inscribirse. Y yo le dije que quería poder, uno tiene que informar actividades sospechosas. Entonces, obviamente yo no tengo herramientas porque no sé de dónde sale la plata, el municipio no puede investigar, eso no tiene. Pero sí cuando había una actividad importante que teníamos duda, lo informábamos a la UIF. Era un mecanismo, teníamos un código, decíamos, esta inversión es importante, desconocemos los fondos, lo informamos a usted para que investigue. Fundamental. Fundamental. Nunca, sin pedir respuesta y sin dar información que no tenemos, porque ellos tienen que investigar. Y además, por una ordenanza en el decreto de hacer un edificio, tenían que decir, bajo declaración jurada, de dónde había salido el dinero. Y yo también le pregunté a la UIF, ¿sirve esto? Y me dijo, sirve si lo vamos a investigar. Entonces, la verdad que se puede aportar el seguir la ruta del dinero. Santa Fe tiene una agencia para decomiso. Bueno, también vamos a presentar eso a nivel nacional. Creo que hay un retroceso en todo lo que es seguridad. Porque no se ha continuado lo bien que hacíamos y no se ha generado nuevas políticas. Y eso es grave para una provincia cuyo eje en la seguridad es muy importante. Mónica Fein está charlando con nosotros. Ella es precandidata a diputada nacional del Frente Amplio Progresista. Pero quien va como senadora, candidata senadora, es Clara García. Y la pregunta final es, ¿por qué Clara? Bueno, Clara es una mujer con quien yo milité toda la vida. Éramos muy jóvenes cuando inclusive estuvimos en la gestión. Estuvimos, bueno, ella estuvo en la gestión de Caballero. Después estuvimos juntas en la gestión de Biner. Fue mi secretaria de Servicios Públicos. Ella estuvo en el banco, en Hacienda. Y después fue quien trabajó, mirá qué temas, Luis, para una mujer. Transporte, taxis, recolectores de servicios. Hay que plantarse. Una mujer que podía manejar sindicatos muy fuertes y servicios muy fuertes. Después como diputada provincial, la verdad que recorrió junto a Miguel y sola toda la provincia. Clara sabe lo que es gestionar, conoce esta provincia y además tiene valores que nunca va a negociar. Así que Clara es un sueño también para el futuro. Es hoy la candidata y también es la expectativa y la esperanza de un futuro mejor para Santa Fe. Yo apuesto a Clara, Luis, porque creo que también la política necesita, nada, caras más humanas, valores más humanos. La política ha perdido humanidad y creo que nosotros venimos a atraer un poco de esa humanidad que la política necesita. ¿Te vas ahora a un montón de lugares? Me voy a un montón de lugares, vengo recorriendo toda la provincia. Yo estoy entusiasmada por la pequeña reactivación económica de algunas industrias, muy preocupada por aquellos que no encuentran hoy trabajo, que no llegan a fin de mes, que están preocupados por esperando la segunda dosis de la vacuna. Y un estado bastante lejos, Luis, lejos de los problemas, lejos como vos lo mirabas, en problemas de abuso, de violencia de género, lejos en las necesidades cotidianas de la gente, comer. Yo creo que hay que repensar el estado, un estado más cercano, no más gente, más cercano, más eficiente, es fundamental. Ojalá nosotros desde nuestro lugar podamos, bueno, hacer el sueño de Hermes y de Miguel, un mejor estado, unas mejores políticas públicas y con transparencia. Y que sepamos, como Miguel hizo con vos, escuchar para mejorar todos los días. Gracias. Gracias a ustedes. Mónica Fein, precandidata a diputada nacional, frente amplio y progresista, van pasando los candidatos y vamos escuchando sus miradas y sus opiniones. Santa Fe, vota. Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se eligen diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales y consejos municipales. Y en todo momento, vos también elegís. Aire, el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe. Aire de Santa Fe, el gran multimedia de Santa Fe. La actualidad a toda hora. Noticias, tránsito y el tiempo. Aire de noticias. Aire de noticias. Reporte informativo. Tres minutos. Datos del tiempo. En la ciudad, la temperatura es de catorce grados, cinco décimas. La humedad, cuarenta y ocho por ciento. La presión, mil dieciséis punto ocho en hectopascales. En Vera, trece grados. En Rosario, catorce grados. En Paraná, trece grados. Locales. Asaltaron a un grupo de trabajadores de Cliva en Ayacucho y General Paz. Ocurrió cinco treinta cuando se presentaban a comenzar con el servicio de barrido. Desde el móvil de la radio, Luis Baldomir, empleado de la empresa, relato lo ocurrido. Estábamos acá en Ayacucho y General Paz, una subgase de Cliva, donde guardamos los carros para empezar nuestra jornada. Y amenaza de armas. Asaltaron a los compañeros de trabajo, les llevaron la moto.